¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 4, que lo dejamos justo aquí. Y sé que en el anterior capítulo Ashley tenía la vida completa, ¿no? Pero el juego no se guarda acá, el juego se guarda justo cuando la rescatamos. Eh, saltamos un poquito. Justo cuando la rescatamos, y ahorita que quise regresar, le hicieron daño. Así que eso pasó, por eso no tiene vida. Acá vamos a ver cómo se levanta ese bicho. Vamos a meter. Vamos a decirle a Ashley que se esconda, y ahora sí vamos a tratar de matarlo. Como ya sabemos, estos vatos tienen las plagas ahí. Tiene cuatro y una atrás, no sé si llegaron a ver. Vamos a espáralele acá. Vamos a darle una pata. Y ahí está la otra plaga, ¿ya vieron? Ahí está. Perfecto. Ah, eso nos llevamos seis balas. Pero vale la pena, nos dan veinte mil, ¿ya vieron? Bastantísimo. Perdón, me habían hablado y ya. Pero ya, no pasa nada. Vamos a chiflar a Leslie. Se agarra la panza, pobrecita. Ahí te la curamos, ahí te la curamos. Por acá hay otras plantas, creo. Vamos a activar esto. Vamos a... A que nos ayude Ashley. Y vamos a tirar la caja para pasar. Bueno, qué fácil se puede saltar, ¿no? Pero pues... A esta gente le gusta complicarse la vida. Creo que otro bicho, pero vamos para acá. A ver si le podemos dar desde la espalda a este. No. No, no funcionó. Corre, 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 corre. Ni funcionó absolutamente nada. Corre, Ashley, quítate. No le di. Ahí le di uno. Ahí le di dos. Ahí le di tres. Tres. Cuatro. Ah, pensé que iba a explotar, pero no. Tenemos la pata. Y ahí está. Gastamos más balas, pero porque... En todas me equivoqué. No importa. Ya tenemos otras cinco. Vamos a agarrarla. Y no la vamos a usar. Porque hace rato... Lo usé, pero para mí vamos a usarla para Ashley. Y ahí se cura por completo. Es lo bueno, Ashley, que como tiene poca vida, se cura rápido. Pero pues igual, como tiene poca vida, puede morir muy rápido. Así que pues, 50-50. Empujamos esto. Vámonos por aquí. Vamos a ver qué se cuenta la gente de acá. Para evitar los problemas, vamos a agarrar el rifle y vamos a darle la cabeza. Y esto sí, vamos a matarlos a lo clásico, a lo que ya sabemos todos hacer. ¿No? Eso no. ¡A suplex! ¿Vieron cómo es que llevamos el hacha? A lo Matrix. ¡Órale! Un suplex. Ahí es cabeza uno. Y ahí te va otro suplex. Adiós, cabeza. Perfecto. Vamos a agarrar balas. Dos balas de rifle. Estuvo bien. Vamos a partir cajas. Dinero. Uy, 10 balas de escopeta. Bueno, que se van a acabar justo adelante. Pero no importa. Una hierba. La voy a... La voy a usar. La voy a usar. Porque ahorita la voy a necesitar mucho. Vamos a equiparnos la escopeta. Y así vamos a enterarnos por acá. Turun, 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 turun. Saltamos. ¿Puedes saltar de aquí? Ashley, sí. Mira, hay una puerta ahí. Sí. Por ahí hay un montón de gente igual. Y lo que tenemos que hacer es usar esa bola. La que... De la que se cuelga Miley Cyrus. Aquí grabó su video. A ver, vamos a operarlo con Ashley. Y acá... Da un bolazo. ¿Ya vieron? Pero, pero, pero... Tarda en recargar esto. Uy, ya nos dieron. Balas. Hay que cuidarnos de este. Sí. Uy. Bien. ¿Y Ashley? ¿Ashley está bien? Sí. Ahí es cabeza uno. Voy a tratar de no dispararle a Ashley. Porque no voy a hacer que... Le vaya a disparar y... Acabe todo. Nos quedan dos balas. Uy, Ashley. Casi me pegas. Acá ya los... Ya les activó. Uy, chaval. Vamos a poner... Esto. Ahí está. Creo que ya no hay. Ah, sí. Sí hay. Vamos a agarrarle hierba a esa cosa. Y vámonos. No hay que esperarlos. ¿No había tesoros por acá? No. No sé. Aún no sé. Porque son muchos y ya abrimos. Siempre había usado... Al león para abrir eso. Y creo que... Sí es mucho mejor usar a Ashley. Vamos a equiparnos esto. Vamos a esperarnos de acá. Porque acá, como podemos oír la musiquita típica de los regeneradores. Vamos acá. Vamos acá. Nada más tiene tres, creo. No sé si tenga en la espalda. No. Perfecto. Explota. Esos patitos. Plac. ¿Saben a qué me recuerda cuando hacen eso? Cuando... A Boss lo mata Zork. Que... Lo chicharra y se quedan nada más las piernitas de Boss. Y a veces... No. No, no, no. Que pierde Rex. Pobre Rex. A ver qué es esto. Parece comida para perros o algo así. ¿Puedo abrir esto? Sí. Tres balas. Eh, justo las que acabo de usar. Estas son como rejas. Y a ver, vamos para acá. Creo que acá hay otro, ¿verdad? Sí. No me tiene Boss. Oye, qué gratito. Nos ahorras muchas balas, brother. Gracias por ser tan comprensible. Te mueres. Aquí vamos a agarrar 5.000 pesotes. Y vamos a ver por aquí qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver. Es como una sala de reuniones, ¿no? Ah, algo así. Más balas de escopeta. 5. Perfecto. Y otra hierba. Pero ya no cabe. Ah, no, sí. La podemos combinar. Así que está. Mucho mejor. Botón. Oh, botón. Se activó el generador. Auxiliar. Bien. Pero la puerta se quedó atascada. Vamos a patear por acá. Vamos a ver qué rollo con la puerta. La podemos agarrar. A patadas. Esta palanca no funciona. Hay un espacio. Hay un espacio justo para que Ashley pueda arrastrarse por abajo. Igual quepo, pero... Bien huevón el león, ¿verdad? Vamos a agarrar la hierba. Acá ya tenemos dos al máximo. Creo que con esas dos ya nos podemos al máximo de vida. Creo, no sé. Vamos a ver. Ah, acá está nuestro compita. Hierbas rojas y no me caben. Pero, 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 a ver. A ver, voy a vender la granada incendiaria. La iba a tirar, pero mejor la vendo. Es poco dinero, pero pues... Mil pesitos son mil pesitos. A ver, vamos a vender. La granada incendiaria, sí. ¿Qué más? A ver si podemos agarrar la hierba. Entonces vamos a hablar con el señor. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? La red nueve al máximo, ya sabemos. La broken igual está bien. La striker sí la debería de mejorar, pero me voy a quedar sin dinero muy rápido. A ver, vamos a mejorarla. Que haga... No sé. El rifle va a ser 13, capacidad 20. Vamos a agarrar otro poquito. Nada más le mejoré un punto de daño a la de striker, pero... Vamos a dejarla así un ratito. Porque no vamos muy sobrados de dinero. A ver que se quede ahí Ashley. Vamos a intentarlo. Eso es así. Que caiga en el punto de en medio. Y ya está. Lo conseguimos. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí. Tuturum. Permítame tantito. Vamos a ver. Tuturuturuturuturuturuturum. Caja sin nada. Dos balas de escopeta. Cinco de rifle. Por acá tenemos un spray. ¿Qué le hacemos al spray? Los sprays no los podemos dejar. Y la hierba tampoco. A ver, vamos a curarnos. Y vamos a agarrar el spray. Creo que no es una muy buena idea, pero pues... Para que no se quedara el spray. Déjamelo a mí, Leon. Ahora le va a manejar, ¿ya vieron? En este capítulo Ashley sí es bastante útil. Disparamos. La matamos. Acá vamos a agarrar... Vamos a agarrar... Vamos a agarrar de principio esto. No, vamos a agarrar la escopeta. Tenemos... Tenemos... Tres, seis... Ah, vamos muy bien de balas de escopeta. Vamos a agarrarla. Y vamos a ver qué... Qué sucede. Qué se cuenta. Ahora voy a poner pausa tantito y voy a... Espérame tantito. Cerré la ventana porque... Y hace frío. Ahí está donde yo vivo y el día de hoy hace frío. Y es... Martes. Hace frío. El día martes hace frío. No sé cuándo suba este video. Pero a lo mejor hace calor. O tal vez haga más frío. Ustedes me lo van a saber. Acá vienen muchos, pero vamos a dejar que se suban todos. Porque es... Dinero gratis. No, pero todos cayeron abajo. No, mi dinero. A ver, vamos a ponernos aquí. Porque acá todos se mueren de... No todos, pero sí la... Uno que otro sí se muere de un... Un disparo. Pero vamos a hacernos para atrás. A hacernos hasta acá. Uy, chala, pero es que todos se cayeron. No quiero que se caigan. No. Dejaron mi dinero. Vamos a hacer que se acerquen. Tomaron dos. Esos sí dejaron dinero. Perfecto. No. Ay, 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 ay. Se me olvidó este güey. Creo que ya con un disparo ya. Nos quieren echar una troca. A ver, vamos a hacer algo que ya no vamos a ocupar. Sí es cierto. Esto ya no lo íbamos a ocupar. De muy boi. Está como que... En un día más raro a veces, ¿verdad? Están medio loquitos los de este juego. Se muere. Se muere. Todos se mueren en un disparo. Ojalá así se fuera siempre. ¿Va a salir cabeza? No sé. Prima en el camión otra vez. A ver, vamos a dispararle. Con esto... Corre, 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 corre. Ahí está. Creo que con eso ya daba. Sí. Pensé que sí me iba a explotar. Ok, lo explotamos aquí. Vamos a recargar esto rapidito. Acá se activa esto igual. A ver, vamos a poner... Vámonos con la TMP. Vámonos a usar la TMP. Que sirva de algo. Acá como que nos cerraron. Ajá. Te dejo eso para ti. Ahora sí nos dice... Ya, ya. Voy manejando y ya hace rato me hiciste que me arrastrara. ¿Le faltó en algo, león? Pues va, 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 va. Apex. Acá hay una hierba. Esta la podemos combinar, ¿verdad? Sí. Vamos por acá. Vamos a aportar el... Ah, esto ya no se mueren de un disparo. Vamos a... A ver. ¿Dios cabeza? No. Pero igual hay que estar pendientes de... De atrás. Vamos por acá. Uy, hay muchos. Vamos a darle escopeta mejor. Dos muertos. ¿Por qué hay que tazle? Uh, hay gente ahí atrás. No, le pegó ese enfermo. ¿Qué le pasa a ese güey, vieron? Le dio con el bastón. Ya vamos a dejar de hacernos güeyes y vamos a activar esto mejor. Porque si no van a acabar matando a Ashley. Y también a nosotros. Corre, 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 corre. Bien. Corre, 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 corre. Vamos a ver qué tenemos por acá. Balas. Que no ocupamos. Ay, 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 ay. Vamos a activar esto de una vez. Tirar no sé qué, no sé qué. Balas de rifle. Así. No. Vamos a agarrar balas de escopeta. Uh, chale, tampoco me caben. Bueno, tenemos que recargar eso. Vamos a dispararle. Ahí está. Vamos a recargar. Y creo que ya sí nos caben las balas, ¿no? No. Ah, bueno, sobran. O sea, no pasa nada. Vamos a juntarlas. Vamos a dejarlo así. Y ahora sí podemos agarrar. Ah, no, tenemos que igual recargar la escopeta, ¿verdad? Vamos a poner la escopeta. Vamos a acomodar esto. Y ahora nada más dejamos menos, ¿verdad? Dejamos una. Eh, bastante bien. Vámonos ahora sí. Que le dieron un buen macanazo a Ashley. No, su becha. Pensé que se iba a morir, ¿eh? Ya vieron, o sea, igual ahorita ya es importante curar a Ashley. Porque si no, de puro churro no se murió. Porque no aguanta mucho ella. Bueno, que igual nosotros ya tenemos tal eco antibalas. Y somos un super soldado casi casi, pero... Pero... Pero bueno. Estamos subiendo. No hay que hacer la reja. A ver. Por acá había gente. Que yo me acuerdo de... Ahí había gente. Sí, ya los vi. Vamos a tirarlos. La reja, ¿cómo se... Oh! Oh, no. Oh, no. Demonios, viejo. ¿Ahí dónde está? Ah, estos están más arriba. Ya, ¿verdad? Pues vamos. Pensaron que no los íbamos a ver. Y ahora sí. Ahí vienen estos. Oh, headshot con esta cosa. Qué triste, ¿no? Como dije antes. O sea, así. Uy, pensé que le iban a dar a Ashley. Vamos a la escopeta. Mejor vamos a dejarnos... De babosadas. No. Adiós. No, mi dinero. Pobrecito. Ese... Ese quedó atrás. Ah, no. Sí llegó. Volamos cabeza y lo matamos sin disparo. Vamos a ver a Ashley me rompe eso. Pero vamos a ponernos esto. Vine directo hacia nosotros, ¿ya vieron? Y aquí hay otro camión de estos enfermos. Creo que con uno se moría. Sí. Si no, estamos muertos. Acá lo tumba. Nos metemos a una casa. Nos quedamos en una casa y... Ashley sigue medio muerta, pero... Eh, aún aguanto otro poco. Otro poco. Vamos por acá. A ver, vamos a ver que... Este chisme está hecho polvo. Es imposible que vuelva a funcionar. Se hizo calabaza nuestro Wall-E. ¿Ya vieron? Y parece Wall-E nuestro camioncito ese. Vamos a ver. A ver, tenemos 5.000 de oro. Granadas incendiarias caben. No, ¿verdad? No. Ahorita voy a hacer algo que... Tuve que hacer hace un... Hace tiempo. A ver, acá tenemos otra piedrita. De estas... A ver si ya podemos vender al lince para que nos den dinero. A ver... Acá esto es combinar en idioma marciano. No, le falta uno, ¿verdad? Dos piedras engastadas. Le falta un ojo. O sea, ¿cuándo lo podemos vender? Dos balas de rifle. Ahora vamos a hablar con este señor. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a vender. Voy a vender. Voy a vender. Esto, la mira infrarroja. Lo compraré a un precio alto. Sí, sí, es lo que quieras. Lo compramos ahí. Digo, lo vendemos. ¿Por qué no lo vamos a ocupar? Ya no lo vamos a ocupar, así que pues... ¿Para qué lo... ¿Para qué lo conservamos? Vamos a abrir por acá. Vamos a ver qué pasa. Aquí está Sadler, ya vieron. Puedo sentirlos creciendo. Fortaleciéndose dentro de... Vosotros. ¿Acabamos corriendo como mongol? Pero ya nos controla porque, como se acuerdan, tenemos el pinche bicho ese. Tal vez pueda resistirte. Pero no podrás desobedecer. A ver, Ashley. Y ahora, ven hacia mí. Ashley. Como veían... Como sabrán, como dijo Ada, ya tiene el huevo. Bueno, se lo... Lo tiene desde hace más tiempo que nosotros. Y acá, como podemos ver... Ay, nanita, ya tiene los huevos rojos. Es una vampiro. Es de Crepúsculo. Es de los... Colin. Acá el deón le pegó un radarcito. Oye, vieron en la espalda. Y nosotros nos seguimos retorciendo. Párate, güey. No dejes que se roben a tu doña. Inamable. Se van de la manita. Ya ha empezado. Pues sí. A ver, acá terminamos el capítulo y vamos a guardar. Vamos a guardarlo y vamos a avanzar otro poquito. Vamos a avanzar otro poco. Ok, hay que llegar... Hasta... A su mecha. Nos queda un montón de mapas por recorrer, ¿o va? Acá agarramos cinco mil. Cinco mil pesos. Pesos, pesos. Acá agarramos esto que dice. Nuestro plan. Por culpa de esa gente hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar. A pesar de todo, seguiremos el plan establecido. Sin embargo, he de admitir que la pérdida de mis leales hombres supondrán un ligero revés para mi misión. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, ni modo. Reemplazar esas bajas no va a ser fácil. Debo elegir sabiamente, pues la plaga se apodera de la conciencia de sus huéspedes. Si los elijo mal, podrían traicionarme. Necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí. Aprendí la lección cuando Cera me traicionó. Y no cometeré dos veces el mismo error. En esta hora definitiva no puedo permitirme ni... No puedo permitir ni permitiré que nadie se interponga en mi camino. O sea, acá... Como pueden ver, Sadler se puso triste, ¿no? De que ya le matamos a... A sus manos derechas. Le matamos, pues, a... Al alcalde y a... Salazar. Que de nuestro amigo Leon. Ahí está cruceriada. No está poniendo fácil. Y la muestra. No sé si en Sadler. ¿Por qué se ha olido nuestra pequeña trata? Perfecto. Y dejamos las cosas claras. No confío en ti. Y Wesker tampoco. Si no puedes hacer algo clave, te voy a matar. ¿Es así? Pronto lo comprobaremos. En efecto, ya lo veremos. Acá como podemos ver, hablan de Wesker. ¿Ya vieron? Hablan de Wesker. Que parece que los dos están trabajando con Wesker, pero pues... Krauser no confía en nada. En Ada. Ada, 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 Ada. Ah, vamos a hacer esto de una vez. No. No quiero estar... Regresar por una bala. A ver, vamos a usar esto. Vamos a usar esto y vamos a gastarnos las balas. ¿Qué les parece? A ver esto. Ahí matamos a uno. ¿Y dónde está el otro? Lo oigo. Ah, no lo digo. Oye, buenísimo el nombre ese, eh. Uh, le dimos a su amigo. Perdón. No te quería dar a ti. Acá, si no... Si no me acuerdo... Si no se me olvida. A ver, acá podemos hacer esto. Ah, sí, ahí. Uy. Hola. Me espantó. No pensé que subiera tan rápido, eh. Ahora vamos a ponernos esto. Alguien lo sigue disparando. Un pinche loquito. Ah, ¿cómo fallé eso? Vamos a darle este aquí. Esmeralda, dinero. ¿Hay más gente? Sí, ahí viene uno. Acaba de patear. Uno con el escudo, pero... Adiós, escudo. Vamos a agarrar esto. ¿Tenemos para combinarlo? No. Así que me lo voy a... Me lo voy a fumar. Voy a fumar hierba. Vamos para acá. Y se oía otro que disparaba. ¿Pero quién es? ¿Dónde está? ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Ah, chistoso. Ya se te acabaron tus flechas, eh. Lo que... No, no, no. Ah, recargué. Qué tonto. No quería recargar. No importa, ya qué. Lo que es, este... O sea, hasta... Hace eso sorprendente, se puede decir. Es que, por ejemplo, tienen acá... Uy, me pasó. Me pasó rozando eso. Que, por ejemplo, tienen tecnología para... Un montón de cosas. Todo lo que tenían. El puente, el castillo, el... El mono ese gigante en forma de salazar. Y... Pero no tienen... No tienen, o sea, pistolas. No sé por qué no me agarran la pistola, o sea, algo así. O sea, eso es lo que dices ahora. Tanta tecnología y no le sacaste a poner una pistolita. Ay, que se las vende a mi amigo el cuasi. Vende un montón, eh.